Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Resistencia a la insulina, un ciclo vicioso. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Algunas personas me han estado preguntando otras preguntas relacionadas al tema de la resistencia a la insulina, porque fueron a su médico y el médico le dijo tiene resistencia a la insulina. De hecho la resistencia a la insulina es como la clave del tema de la obesidad y del tema también de la diabetes. Así que cuando hablamos de resistencia a la insulina, estamos hablando ya de los temas de obesidad y de diabetes, porque ambos tienen estrictamente que ver con el tema de la resistencia a la insulina. Por ejemplo, cuando una persona tiene una barriga, un abdomen predominante, pues eso solamente se puede crear, un abdomen así solamente se puede crear cuando hay resistencia a la insulina. Cuando una persona pasa estrés, mucho estrés, el hígado que está aquí almacena glucosa, que es azúcar de la sangre, pero esa glucosa que está almacenada en el hígado se llama glucógeno y está almacenado ahí, hay como 14, 16, 18 horas de glucosa almacenada ahí. La persona pasa estrés, las adrenales producen una hormona que se llama cortisol y adrenalina, que son hormonas de estrés y el hígado en respuesta tira la glucosa para afuera. Cuando tira la glucosa para afuera, el páncreas que está acá no va a tener más remedio que producir insulina. Cuando ese ciclo se repite una vez, otra vez y otra vez y otra vez y de forma repetida automáticamente, hay tanta glucosa que el cuerpo empieza a resistir la glucosa, a resistir la insulina. Así que básicamente cualquier persona que tenga problemas de exceso de barriga, de abdomen, está experimentando ya la resistencia a la insulina. Ahora, la otra forma de ver la resistencia a la insulina es con la diabetes. Cualquier diabético que se vea obligado a estarse inyectando insulina es solamente porque tiene resistencia a la insulina. Claro, eso con excepción de los diabéticos tipo 1 que no la producen y se la tienen que inyectar, pero todos los diabéticos tipo 2 que la diabetes es más común, 90% o más de todos los diabéticos son diabéticos tipo 2, pues la diabetes como tal es una forma de resistencia a la insulina. Así que sea porque tiene demasiada barriga, demasiado abdomen y no puede adelgazar o sea porque tiene que estarse inyectando insulina, vamos un momentito a la pizarra para explicar cómo es que el fenómeno de la resistencia a la insulina se convierte en un ciclo vicioso. También le voy a decir cómo romperlo, fíjense. Si yo tengo aquí una gráfica donde en este lado tomo el nivel de glucosa del cuerpo, la glucosa es la azúcar de la sangre y es muy necesaria para la salud, porque toda la energía del cuerpo viene de la glucosa, el carro suyo corre con gasolina y su cuerpo corre con glucosa. Y aquí voy a poner tiempo, qué sé yo, aquí hay una hora, aquí hay 2 horas, aquí hay 3 horas, aquí hay 4 horas. Ahora fíjense, cuando una persona come, si lo que come es demasiado rico en alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan, los alimentos como el pan, como la harina, como el arroz, como la papa, como el dulce, ese tipo de alimentos obliga a la glucosa a subir desde un punto normal que puede ser 80, 85 o algo así, obliga a subir muchísimo. Cuando sube mucho la glucosa, que sube demasiado, junto con la glucosa el páncreas va a enviar insulina. Pero hay un detalle, que la insulina trabaja bien rápido, la insulina que produce el páncreas es muy, muy efectiva e inmediatamente la glucosa se ve obligada a bajar. Pero ¿Qué pasa?, la insulina no es tan rápida, la insulina se queda y tarda bastante en empezar a bajar. ¿Qué pasa?, ya por aquí abajo, cuando baja demasiado, ahora la persona tiene hipoglicemia y como tiene hipoglicemia, tiene hambre, como tiene hambre, vuelve y come otra vez. Ahora va y comió el almuerzo o la comida como llaman en México y ahora vuelve y hace otra subida porque comió más exceso, más exceso de alimentos tipo E, de carbohidratos que es lo que debió haber hecho. ¿Qué pasa?, vuelve el cuerpo, ahora el cuerpo ya no va a tener que disparar la insulina de acá arriba, sino que el cuerpo lo que hace es que produce más insulina para mantener un nivel alto, pero como la insulina es bien efectiva, vuelve y baja otra vez. Y vuelve la persona ya por aquí tiene hambre otra vez de nuevo y come otra vez, pero está siempre comiendo exceso de carbohidratos refinados, ahora la insulina no tiene oportunidad ni de bajar. ¿Qué pasa?, mientras la insulina esté alta, insulina, mientras la insulina esté alta, dos cosas pasan. Se crea mucha, mucha grasa, grasa. La insulina lo que hace es que mezcla insulina más glucosa crea grasa, pero lo otro que pasa cuando la insulina está muy alta es que la grasa no puede salir. No importa cuánto ejercicio usted haga, no importa que usted haga, la grasa no tiene salida del cuerpo cuando hay mucha insulina, porque la insulina le tranca la salida en el hígado, no deja salir la grasa. O sea que mientras la insulina esté alta, usted va a empezar a ver que su cuerpo empieza a echar una barriga para el fuera y empieza usted a engordar de lado, de lado, pero sobre todo la barriga. ¿Por qué?, porque esa resistencia a la insulina, mantenerla muy alta es lo que hace que entonces el cuerpo solamente tiene una alternativa, con todo el montón de glucosa tiene que hacer más grasa, más grasa, más grasa, más grasa, más grasa y no tiene salida. Ahora, la forma de romper la resistencia a la insulina, hay forma, se hace una dieta tipo 3x1, es una dieta baja en carbohidratos, es una dieta donde básicamente usted aprovecha este conocimiento, es una dieta de tipo hormonal, la dieta 3x1 y usted reduce la cantidad de elementos tipo E, que son los que disparan la glucosa para arriba. Ahora, en los casos más severos hay que hacer inclusive ayunos intermitentes. Un ayuno intermitente le enseña a usted a comer cada 14 horas, cada 16 horas, ¿verdad?, darle suficiente tiempo al cuerpo para que esa insulina que está tan arriba tenga una verdadera oportunidad de bajar. Hasta que esa insulina no baje, no hay salida para la grasa, así que básicamente hay que como que volver a empezar el reloj. Ahora, eso es la resistencia a la insulina, es un ciclo vicioso. Usted lo puede evitar con la dieta 3x1, con el conocimiento que impartimos aquí en MetabolismoTV, con el conocimiento que le da el libro El Poder del Metabolismo o el libro Diabetes Sin Problemas. Y esto se los comento, señores, porque la verdad siempre, siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.